Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Francesc Gandía y en esta ocasión vamos a adentrarnos en la lección 6, que nos habla de la relación educativa, comunicación y acompañamiento educativo. En un primer lugar, consideramos importante hablar sobre qué es acompañar. Acompañar proviene del término latín compañere, que significa compartir el pan con alguien. Alonso y Funes definen el acompañamiento como la acción de caminar al lado de una persona durante una parte de su vida itinerante. En este sentido, podemos decir que el acompañamiento es la relación educativa entre educador-educadora y educando o educanda, que sitúa a estos educandos y educandas en el centro de la tarea educativa. Uno de los principales objetivos del acompañamiento es lograr la autonomía de las personas. Asimismo, para realizar este acompañamiento, es importante y necesario que los educadores y las educadoras reúnan una serie de características y capacidades. Entre ellas nos encontramos con la capacidad de concreción, es decir, ayudar a educandos y educandas a poner nombre a sus emociones y sus sentimientos. Por otra parte, es importante el respeto al valor intrínseco de la persona. En un tercer lugar, consideramos fundamental la confrontación, es decir, entender el conflicto como una oportunidad de crecimiento. Asimismo, la autenticidad también consideramos que es una característica que reúnen los educadores y educadoras, porque de alguna forma cada persona, cada educador-educadora tiene un estilo y es importante conservar esta genuidad. Finalmente, encontramos la inmediatez, es decir, debemos de afrontar el conflicto lo más pronto posible a que haya sucedido, no dejando pasar demasiado tiempo desde el origen de ese conflicto. Por otra parte, entendemos que en todo proceso de acompañamiento existen una serie de aspectos transversales. Cabe destacar la personalización. Todo proceso de acompañamiento responde a las personas de manera individual, de manera distinta. Por otra parte, entendemos que el acompañamiento se da de una manera integral, dando respuesta a todas las dimensiones de la persona. Y finalmente, este proceso de acompañamiento se realiza desde la libertad, la libre elección de la persona que es acompañada. Para, de alguna forma, dar respuesta a este acompañamiento, estructuramos en tres etapas nuestro modelo de acompañamiento. En primera instancia, encontramos la acogida, es decir, la entrada de una persona a un nuevo recurso. En esta etapa, encontramos que el educador-educadora construye un vínculo afectivo con el educando o la educanda. Y este vínculo afectivo va a ser clave para la continuidad en el recurso de estas personas. Dando paso a la etapa de la adquisición de competencias, donde el educando o educanda asume un compromiso consigo mismo y el recurso donde participa. En este sentido, en esta etapa, el educando o educanda asume un compromiso y, por tanto, se desarrolla un plan educativo. En tercer lugar, encontramos el cierre o final. Es la finalización de todo proceso educativo de acompañamiento. Y en este sentido, encontramos que el educador o educadora puede orientar a un nuevo recurso a la persona que acompaña. Todo este proceso de acompañamiento se produce dentro de unos estilos que va asumiendo la persona que acompaña. Los estilos de influencia son las maneras de reaccionar frente a los mensajes y las peticiones de las personas que acompañamos. Y cada estilo de influencia deriva en un sentimiento a corto plazo. En este sentido, encontramos cinco estilos de influencia principales. La solución es el estilo de influencia donde el educador o educadora damos la solución a la persona que acompañamos. En un segundo término, encontramos la evaluación, donde de una manera crítica juzgamos los actos de la persona que acompañamos. Tras este estilo de influencia, encontramos el apoyo, donde damos un apoyo incondicional y mostramos una confianza a la persona a la que acompañamos. Tras este estilo de influencia, distinguimos la investigación, donde tratamos de preguntar a la persona sobre su situación y la realidad que nos está contando. Tratamos de recabar más información sobre este suceso o este conflicto. Y finalmente, encontramos el estilo de influencia llamado reflejo, donde el educador o la educadora escucha de manera empática a la otra persona. Es una forma de que la persona ayude al educando o la educanda a buscar sus propias soluciones al conflicto que nos está relatando. En este sentido, os hemos presentado cinco estilos de influencia. Por tanto, la pregunta sería, dentro de la práctica educativa, ¿cuál o cuáles estilos de influencia consideráis más apropiados? Muchas gracias.